Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un trabajo de separación con una mujer, para una mujer que es sumamente manipuladora, que manipula a este hombre por los hijos, no son parejas, son ex, pero la mujer siempre está manipulándolo a él por cualquier cosa, que los hijos esto, que los hijos aquello, y entonces ya la pareja de ella, de él ya está, que ya no aguanta más. Entonces, vamos a hacer el rompimiento de la manipulación o retiro, que es por medio de los hijos. Estamos poniendo las fotos que me mandó mi clienta. Vamos a poner el líquido sobre este corazón. Este corazón ya se bautizó con odio, venganza, alejamiento, retiro, traición, para que esta mujer ya consiga otro hombre a quien manipular y que deje por completo a este hombre. Pero a veces los hombres son babosos y no entienden que los hijos son los hijos, sí, pero tienen que saber que llega un momento que hay manipulación de parte de la mamá. Más, si está contento con una pareja, pues ellas van a estar ahí mortificando. Entonces, ¿para qué se separan? ¿Para qué se alejan? ¿Para qué hacen tanta cosa? Si siempre van a querer el hombre encima de ustedes. Entonces, este es un corazón lleno de odio, es más que todo un rompimiento de manipulación, para que deje ya de manipular por completo a este hombre y que se retire de la vida de ellos para siempre. Entonces, lo hacemos en polvo. No voy a echarlo aquí porque esto es aceite de carro y podemos causar un incendio. Vamos a romper, a cortar y a separar. Por completo, toda esa manipulación. Vamos a poner a uno de un lado y a otro por otro lado. Nuestro líquido. Este es un líquido espectacular. Que uso mucho para estos casos. Vamos a romper, vamos a romper. Gracias a cada uno de ustedes que se sienta a ver todo mi trabajo. Esto no es un trabajo fácil, pero me encanta el trabajo, pero no es un trabajo fácil, para nada. Es un trabajo bastante cansado, porque trabajo todo el día como un horario de trabajo. Vamos a separar. Vamos a abrir este corazón y que quede un corazón negro para que este hombre ya no sea más manipulado por esta mujer. Tenemos la vela de separación. Cortamos toda unión que haya entre ellos. Y que él entienda, vamos a ponerle una cabeza blanca, que él entienda que los hijos son los hijos, que es inevitable, ¿verdad? Porque son las bendiciones de cada uno de ustedes, pero que ya la mujer está abusando de la bendición, ¿verdad? Gracias, mis amores, por todos los mensajes tan lindos que me dejan en YouTube. Bueno, me halagan, pero no merezco tanto amor de ustedes. Es un amor que sienten por mí, que se los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora vamos a poner la otra foto. Con, separado completamente de ella. Y el decreto que voy a pedir en este sentido. Vamos a poner odio. Y sobre todo, conciencia para él. Que él sea el que sea el consciente. El que haga las cosas a conciencia. Que sepa, no, yo tengo que darle lugar a la persona con quien estoy ahora. Porque los dos pueden estar juntos en la mezcla. Pero en esta, lo que se está pidiendo es conciencia. Van a estar juntos por medio de los hijos. Pero en esta, que es el del hombre, se está pidiendo conciencia. Que su cabeza tenga conciencia lo que está haciendo. Y a la mujer, lo que queda de la tierra de cementerio. Pero el hombre, completamente en separación. Vamos a ponerlos, divididos acá. A él lo voy a, completamente amarrar. Antes de, para que a la hora de hacer el siguiente paso, Ya sepas yo, que esto es él. Ya sepas yo, que esto es él. Aquí se sigue la situación. La señora va a tener que hacer limpia. Y este, porque la mujer puede hacer que esté visitando brujos. Y lo tengan también embobados. Porque todo es posible. Como yo hago, me lo hacen y lo deshacen. Entonces, vamos a poner la vela del retiro en medio. Y la otra vela de separación en medio. Y la cabeza de este hombre, no la podemos poner acá. Porque es un trabajo negro. Y vamos a estar velándolo a él con cabeza blanca. Para que él haga conciencia de lo que está haciendo. Que está haciéndolo mal. Que tiene que dar el lugar a quien tiene que dárselo. Entonces, ahora vamos a poner a... El tabaco. Aquí tengo las manos. Muy... Permítame. Uno en este tipo de trabajo, pues es constante el trabajo que uno hace. Vamos a pedirle al humo del tabaco que le entre en la mente, ¿ah? Que se aleje. Que abra los ojos. Que sepa que están jugando con él. Para que él también pueda ser feliz. Porque él está entre magias negras. Entonces, hay que estar limpiándolo, curándolo. Y si la persona ve que se aleja, va a decir, no, ya no va a venir más. Ahora voy a traerlo. Y tal vez ya no haya amor entre ellos. Pero sí, el lazo que hay entre los hijos. Entonces, salen en fotos como que son pareja, pareja, pareja. ¿Verdad? Y eso molesta a cualquier persona que esté con ellos. Así que, pues en este caso, vamos a enviarle el mensaje por el humo del tabaco a este hombre para que él haga conciencia de lo que está haciendo. Después de esto, lo que vamos a hacer es retirarlo, enterrar esto en un lado y esto en otro lado, para que se haya completado la separación de manipulación entre ellos. Que si se van a ver como padres, que sea como padres y no como amantes. ¿Verdad? Así que, gracias a todos por estar viendo mis videos. Como les digo, esto es una preparación. Todavía me falta. Que se terminen las velas. Quemar un poco. Y seguir trabajando para que dé el resultado que queremos. Así que, muchísimas gracias. Soy la señora Ana del Mundo de la Magia y sus Rituales con San Simón. Me pueden localizar en Estados Unidos al 203-509-0813. O me pueden llamar a México al 52-249-113-1373. Así que, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por quedarse viendo mi video hasta el último momento. Gracias y pronto estaremos con el siguiente trabajo. Que tengan muy, pero muy buenas noches.